... Javier de las Muelas, está considerado uno de los mejores cocteleros del mundo. La compañía Vuelin ha convertido un vuelo Barcelona-Madrid en una coctelería. El experto barman Javier de las Muelas ha reinventado el clásico Martini. El mejor barman del mundo nos cuenta sus secretos. Secretos para llevarnos a casa la coctelería. Vamos a hablar, no es la primera vez que lo hacemos en este programa, con uno de los mejores cocteleros del mundo. Hablamos con Javier de las Muelas, que soy nuestro invitado. Entramos en el templo madrileño de Javier de las Muelas. Los bares para mí son iglesias, algunos son catedrales, y unos pocos, los elegidos en el mundo, pues son vaticanos. ¿Lo oyes? Este sonido indica que ha llegado el gran momento y que se va a servir el Ray Martini un millón. Michel Nader y el gurú de los combinados Javier de las Muelas se han puesto manos a la obra a la hora de crear un espacio retro, pero solo en diseño. Su propuesta del siglo XXI es un cóctel con menos alcohol. Una apertura hacia el mundo de los vegetales, de las especias, clavo, cardamomo, abatonca, y siempre te ofrece un recorrido más singular, donde además te abres a otras culturas. Buenas noches y bienvenidos a Masterchef. Con una estrella Michelin, Diego Guerrero. Y desde la coctelería, Ray Martini de Barcelona, Javier de las Muelas. El bar, que es una iglesia, el barman, que es un sacerdote y la ofrenda, que es el cóctel. Castañas, avellanas, trufas y calabazas en forma de cócteles, los de Javier de las Muelas. Llegar a embebernos del sabor del bosque, cuando uno va caminando, inhalas esos aromas y luego el poderlo saborear y que te evoque ese momento. Llegar a embebernos del bosque, cuando uno va caminando, inhalas esos aromas y que te evoque ese momento. Llegar a embebernos del bosque, cuando uno va caminando, inhalas esos aromas. Llegar a embebernos del bosque, cuando uno va caminando, inhalas esos aromas. Llegar a embebernos del bosque, cuando uno va caminando, inhalas esos aromas son los aromas. Gracias por ver el video.